Las casas de Leonardo da Vinci nos hablan de uno de los genios más recordados y admirados en toda la historia de la humanidad. El florentino más célebre de todos los tiempos que supo llevar el concepto de hombre renacentista a su máxima expresión. Da Vinci fue un reconocido pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Además de ser, probablemente, la persona que más destacó en numerosos ámbitos de una manera simultánea. Se trató de un adelantado a su tiempo. Gracias a su ingenio, hemos podido disfrutar de una inmensa cantidad de obras de arte, como la Gioconda o la Última Cena. Además, Da Vinci fue el inventor de innovadoras máquinas que se perfeccionaron siglos después, debido a la imposibilidad de ser desarrolladas con los medios de la época. La palabra que mejor describe al genio florentino es la de polímata, o persona que posee conocimiento que abarcan diversas disciplinas. A pesar de haber sido reconocido en su tiempo, su popularidad aumentó significativamente a lo largo de los siglos que precedieron a su muerte. Sin lugar a dudas, sus obras y legado perdurarán para siempre. Y si bien tratar de describir con palabras a tan magnífica personalidad parece imposible, desde frases de la vida creemos que no existe mejor forma de hacerlo que mediante sus más célebres frases, capaces de demostrar las habilidades del florentino más famoso de todos los tiempos. Acompáñanos y descubre tu genio interior. 20 frases de Leonardo Da Vinci, el hombre renacentista por excelencia. 1. Mientras pensaba que estaba aprendiendo cómo vivir, he estado aprendiendo cómo morir. 2. El placer más noble es la alegría de la comprensión. 3. Todo nuestro conocimiento tiene su origen en la percepción. 4. Las lágrimas vienen del corazón, no del cerebro. 5. El sentido común es aquel que juzga lo que perciben el resto de los sentidos. 6. La pintura es la poesía que puede verse, pero no escucharse. 7. El tiempo se queda lo suficiente para que cualquiera haga uso de él. 8. Un cuerpo hermoso perece, pero una pieza de arte nunca muere. 9. El deseo natural de los hombres de bien es el conocimiento. 10. La pintura concierne a todos los aspectos de la visión. Oscuridad, luz, solidez y forma. Forma y posición, distancia y propincuidad, movimiento y descanso. 11. Nuestra vida está hecha por la muerte de otros. 12. Los hombres geniales comienzan grandes obras, los trabajadores las terminan. 13. Si estás solo, te perteneces enteramente a ti mismo. 14. Aquel que posee más debe estar más temeroso de perder. 15. Uno no tiene derecho de amar o odiar si no ha adquirido un conocimiento profundo de su naturaleza. 16. La pasión intelectual exuda sensualidad. 17. Pobre del pupilo que no sobrepasa a su maestro. 18. La ciencia es el capitán y la práctica el soldado. 19. El poeta sabe que ha logrado la perfección no cuando ya no hay nada que agregar, sino cuando ya no queda nada más que quitar. 20. La vida es bastante simple. Haces algunas cosas, la mayoría falla, otras funcionan, haces más de esos trabajos. Si funciona mejor, otros lo copian rápidamente. Entonces haces algo diferente. El truco es hacer algo diferente. Con esta fenomenal frase damos por finalizado nuestro vídeo. ¿Cuál es tu favorita? ¿Crees que Da Vinci fue uno de los genios más influyentes de la historia? ¿Lo consideras un adelantado a su tiempo? ¿Conoces otras frases de Leonardo Da Vinci que debamos incluir en este listado? Te esperamos en la sección de comentarios, nos encantaría leer tus impresiones. Si este vídeo te ha permitido conocer un poco más a este genio renacentista, no olvides darle me gusta y suscribirte a Frases de la Vida. Nos encontramos la próxima con muchas más citas y recomendaciones.